Gracias Ángela, pues la situación que se vivió en Barranca Bermeja no es ajena a la que se vivió en la capital santandereana. Pues en Bucaramanga, algunos sectores del norte de la ciudad, especialmente en el barrio Claveriano, sufrieron afectaciones con las lluvias registradas en horas de la noche. Según el reporte de los organismos de socorro, aproximadamente 30 viviendas sufrieron inundaciones por causa de las aguas que se desbordaron por las calles y pasajes peatonales. Hasta el momento no se reportaron afectaciones en la integridad de las personas.